Miércoles 14 de junio Miércoles hermanos, Mateo 5, del 17 al 19. Bienvenidos, escuchemos que nos dice el Evangelio el día de hoy. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos El que se salte uno de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor. Ama y haz lo que quieras, decía San Agustín de Hipona. Ama y haz lo que quieras. En Santa Clara de Asís, las últimas palabras que dijo cuando se estaba muriendo fue Gracias Dios mío por haberme creado. La conciencia que tenía esta mujer de que ella era un don de Dios de que ser criación de Dios, criatura de Dios era un milagro. Eso es amor a sí mismo. Y ese es el amor que Dios quiere que tú tengas contigo mismo. Amor a mí mismo. Relacionarme bien conmigo. Amar a mi hermano que está a mi lado. Una relación de amor con el que está a mi lado, con los que me rodean, con la naturaleza. Una relación de amor conmigo mismo, donde yo me miro a los ojos y digo Soy un milagro de Dios. Y entonces, cuando yo estoy reconciliado conmigo mismo y con mi hermano Ama y haz lo que quieras. Amar al prójimo. Amar el cosmos. Amarme a mí mismo. Y amar a Dios. Ahí se resumen todos los mandamientos. Todos los mandamientos se resumen en amor. Y un mandamiento nuevo os doy. Que os améis los unos a los otros como yo sea amado. No se preocupen tanto por cumplir los 613 mandamientos. No vas a ser capaz y se te van a olvidar 580. Preocúpate por amar. Ama y haz lo que quieras. Ama a tu prójimo. Ámate a ti mismo. Ama el cosmos. Y por favor, ama a Dios sobre todas las cosas. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor. Ser paciente, comprensivo, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo. Para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración. Guarda mi lengua de toda maledicencia. Que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Nos hemos vuelto tan complicados, incluso para estudiar la teología. Y todo lo volvemos estructuras, irracionalismo y unos esquemas fríos. Es tan fácil amar a Dios. Es tan fácil sentirlo por dentro. Ustedes le dicen a los niños en catequesis que cierren sus ojitos y que sientan a Dios por dentro. Y esos niños empiezan a sentir a Dios. Y sonríen. Y le hablan. Y dejan que su imaginación les ayude. Y se imaginan que van con Él de la mano. Y ellos son capaces de mirar el rostro de Jesús. ¿No han visto que tenemos que recuperar la inocencia original? La inocencia de un niño. ¿No fue eso lo que vivió Teresita? ¿No fue eso lo que vivió San Francisco de Asís? Volver a la inocencia original. Volver al amor primero. Me amó hasta morir por mí. Hasta entregarse por mí. Me salvó. Siente lo que te estoy diciendo. Y devuelve amor por amor. Amor con amor se paga. Devuelve amor. A tanto amor que la ha tenido contigo. Y dile. Voy a amar a los que menos me aman. Como una respuesta de amor a este tornado. A este río de amor que me estás regalando. Y voy a amar a los que nadie ama. Y voy a cuidar a los que nadie cuida. Y voy a proteger a los que nadie protege. Y voy a sembrar amor todo el día. Todo el día. Y a los que me traten. Y me den una... Un golpe en la mejilla. Les voy a devolver amor. Y voy a rezar por ellos. Eso es el cristianismo. En serio. Es de locos. Sí. Estamos locos todos de amor. Porque hay un loco que nos amó primero. Siendo nosotros pecadores. Insultándolo nosotros todo el día. Él a pesar de todo nos ama y murió por nosotros. ¿Te llaman loco? No te preocupes. Hubo un loco de amor que murió en una cruz antes que tú. Y te seguirá amando. Y no descansará. Hasta verte en sus brazos. Hasta morir por ti. Y no descansará. Hasta ver que te dio vida eterna y te salvó. Mi Jesús. Mi loco de amor. Mi crucificado por amor. Todos se burlaban de ti. Todos decían que se baje de allí. Si salvó a muchos. Que baje del madero si es que es el hijo de Dios. Y tú lo único que dijiste fue perdónalos porque no saben lo que hacen. Y moriste en esa cruz por ellos. Por los que te insultaban. Por los que te escupían. Señor enséñanos a ser así de locos. Yo quiero. Yo quiero mi Señor ser tan loco como tú. Yo quiero esta bendita locura para mí. Yo quiero. Perdonar. Así. Yo quiero amar así. Y muchos. Yo sé que todos los que están viendo este programa. También ellos quieren ser locos de amor. Invítanos. A este bendito manicomio. Que es el cielo. Puros locos de amor. Contigo. Amando y amando y amando y amando. Y salvando y salvando esta humanidad. Yo quiero pertenecer. A este bendito manicomio de amor. Yo quiero salvar el mundo contigo. Yo quiero dar amor. A los que me odian. Yo quiero. Y ellos también. Bendícenos en el nombre del Padre y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Bendícenos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo.